La profesión de agricultor es cada vez menos llamativa para las nuevas generaciones que están optando y les llama más la atención otras alternativas laborales y con mejores condiciones. Sin embargo, esta situación ahora comienza a ser un problema ya que cada vez el relevo generacional en el campo español se está haciendo más complicado y las previsiones son menos alentadoras. Y es que no obstante, a pesar de que cada año se reduce más y más el número de agricultores, sin embargo, el número de explotaciones agrícolas sigue creciendo, lo que quiere decir que una mayor parte del terreno de cultivo se concentra cada vez en las manos de menos propietarios. En concreto, en los últimos cuatro años, el número ha descendido en 12.000 personas, sin duda una cifra lo suficientemente alarmante que año tras año no para de descender. El resultado de esto es que el campo se está quedando sin relevo generacional debido a que los jóvenes están prefiriendo dejar de lado los trabajos agrícolas si no se encuentran en la necesidad de continuar con una tradición familiar.